Por las calles del mundo yo veo Adiós Carnaval Adiós Sebastián Adiós Carnaval Adiós Sebastián Y el que nos salte es Sebastián Se va a acabar, se va a acabar el servicio obligatorio militar a las piezas Yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Santiago Yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles del mundo yo veo Adiós Carnaval Adiós Sebastián Adiós Carnaval Adiós Sebastián Y el que nos salte es Sebastián Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet, y va a caer, y va a caer. La educación de Pinochet, y va a caer, 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 y va a caer.